Hola chicos, mi nombre es Josebrito y... En el día de hoy tenemos una persona super especial en el canal Que es mi hermano, mi compañero Y él es... ¡BEMY! Y nada, en el día de hoy lo que haremos es el tag o el challenge De matar, coger o casarse Sí, me trató un poquito extraño que son las 3 de la mañana y estamos grabando Sí El tag o el challenge consiste en que... Tendremos un recipiente con unos papelitos adentro Y en cada papelito habrá un nombre de un YouTube o un actor Hay un actor también Actriz o YouTuber Y nada más tenemos que elegir... Vamos a coger como primer homelito Y tenemos que elegir a quién matamos Con quién nos casamos y a quién cogemos Entonces nosotros que jugaremos piedra, papel o tijera A ver quién empieza de primero Piedra, papel o tijera De nuevo, diablo Oye, pero yo tengo suerte con esas tijeras si te supieran Así fue el canal de él Estamos haciendo lo mismo Un video también que salió un error Me ganó con el mismo Esto es súper estúpido ¿Por qué es que yo hubiera hecho? Yo hubiera cambiado la táctica por lo menos Pero nada, chico, ya empecemos Yo sacaré tres papelitos Aún bien me saldrá, mi amor Ah, pero vamos a comentar Ok Uno, dos, tres, ok La primera youtuber que me ha salido es Lele Pons Esa es mi mujer, ¿cómo seguimos acá? El segundo es Ami Rodríguez Ok Ok Entonces la tercera youtuber es Juana Martínez Pues sí, me caso con Lele Pons Lele Pons, te amo, mi amor De ahí están hablando ahorita con México Eh, es mentira Lógico que me cogería Juana Martínez Y me ataría a Luis O sea, es por lo mejor, es lógico Ahora pues tendré a hacerlo Mamá Uno, dos, tres ¿Qué es esto? Mira, no me hubieran de puta Mato Garcés Hola, ¿qué tal? Soy Mato Garcés Enseño piel para generar plays No, tú lo tenías montado No, te lo juro, parece que no lo tenías Una casualidad que te haya salido en otro video Sí, claro Una casualidad No sé que a mí me salió la misma Y Demi, o sea, yo mismo ¿Yo? Ok, es difícil, oye? Qué difícil, muy difícil Es difícil porque ya vemos que ya vamos a por los Jaramillo y yo Bueno, mato Me mato O sea, es que, loco Loco, es Mato Garcés Bueno Me mato Bueno Me mato Bueno Me mato Me gustaría oírlo Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta más? Mira, mira Lo más que es eso ¿Qué me gusta más? Bueno Uno, dos Y la Jose Ve a matar a un bebé Mato a la Jose, literal Por el show que habíamos aquí Y una vez, yo sabía que la iba a matar Me cojo a Y la voy a mencionar Hice una reacción Es que yo no sé si me cogería la alivaza Quim bebé lo ha hizo Bueno sí, en realidad sí, me cojo a la alivaza Y me caso con Quim bebé lo ha hizo Quim bebé lo ha hizo Ya le dije que yo había hecho una reacción A de que él iba a matar Ok Seguimos conmigo No hay problema Sí Pero tú me vas a A humillar a mamá Yo sabía que yo quería Y si una mamá quedan tres Mírame Quilladamente Esto no No hay problema No hay problema Bueno, Alejo Y el otro es Pautiz Ya, bye bye Alejo De verdad, bye bye Bueno, Alejo Te mato No hay problema No hay problema No hay problema Comido por un papel Quilladamente Me... Bueno Te cojo Te cojo, te cojo En el caso con Pautiz Son los únicos tres que quedan Entonces yo voy a coger así Y me salieron Y me salieron Y me salieron Yuya Amara que linda Robert Y Jordano Damián Él me dice que yo tengo Que él no sabe lo que yo tengo Esos hay Pues, me cojo Me... Mato a Jordano Damián Ay Jordano Aunque Alemi fue la misma y de todo Pero loco te mato Oye Jordani ha sido amigo tú Y... Mmm... Ok Así mismo Me cojo a Yuya Yo sabe Y me caso con Amara que linda Bueno chicos, hasta aquí fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, dale like Y comenta allá abajo en los comentarios Y... No olvides suscribirte En un botoncito rojo Que anda por allá abajo Te dejaré El link del canal Del canal de Deming Por aquí Por aquí Se lo voy a dejar ahí mismo En la misma cara No olviden de ir Al canal de Deming Que allá está la segunda parte de este video Y nada Bye Fruuuu